No te rindas, levántate, vamos Trate de rendir y me ganamos más Y me levanté a como de levantar Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a este bonito directo Bienvenidos a un capítulo más del poderosísimo y bello Halo Espero que todos estén muy bien Espero que todos estén Agustín El día de hoy Y vamos a darle Esto es molazo Ay, no he quitado la música Con razón sigo escuchando la música bien fuerte Ándale, ya es música Ya no te voy a necesitar Otra música me distrae El cobarde escapó Esto es lo mejor que tiene la humanidad Acércate Si no veamos de qué escapas esto Me recarga en la pared ¿Dónde está el brote? No te atreves, historia Ah, es que no tengo arma de distancia Sí, así es cierto El salvaje ha aparecido. Maldito seas, Spartan, no ganarás. No sé cómo eres de gracia que queremos. Ahora enfrentate a mí, Spartan. Uno menos, pero parece que se aproxima más compañía. No me digas. Es que me ponen música bien épica para inspirarme. Ok, ahí hay uno con lanzacohetes. Messi. O sea, no le di headshot, pero le di. Ahí hay algo. Ah. 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 ¿Cómo te va? Y el Pelikan no tiene nada. Nice. Messi. ¿Dónde está este Sonso? Ahí está. Es que me logras estar. ¿No hay armas? Creo que hay algo. Ok, una BR me sirve más. Sí, así está bien. Vamos. Lamento la demora. No te preocupes, Kake. D.K.K.V. Dice... Lamento la demora. D.K.K.V. Dice... Ahora sí aquí en Hike. Ahora sí aquí en Hike. ¿Cómo? D.K.K.K.V. Dice... Que pegarle X de... Ah, le vamos a pegar a unos mendigos brutes. ¿Sabes qué brutes? Por brutes no faltamos. No falta nada, ¿eh? No, no falla. Pero... Ese mendigo... Pero... Ese mendigo... Prefiero irme eliminando a todos. Dice... Muerte a los brutes, ¿eh? Listo, ese está muerto. Dame un arma buena. Que me des un arma buena. Ándale, eso es lo que estaba buscando. No, no... No. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, desgraciado se ocultó. ¿Qué pasa? Sinceramente, esta arma hace muchísimo daño a ellos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está. No, de hecho no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a explorar tantito, por si nos tenemos que ir luego de esta zona. ¿Qué pasa? 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 ¿ meltdown, cadáveres xd? ¿No? That's a zoo, por fanar de cadáveres. Claro. ¿De otra dónde quedó? Ah, quedó ahí arriba. ¿De otro lado quedó? Ah, quedó ahí arriba. No, pues, no Cañón de chatarra No, pues, no No se ve nada Pero La otra vez que maté a uno de los dos Eh, sí vi el casco Del buen Del buen lock Déjame hago mi Mi demonio del día de hoy Porque si no me voy a quedar sin Mis dos diamantitos ¿Cómo te fue el fin de semana, Kake? Quediéndome matarte a soledad Muy valiente de tu parte Según yo, en la misión todavía no me Aquí no me falta nada A ver, vamos a revisar Según yo, no me falta nada Me faltan dos Aumentos D.K.K.V Dice Bien salí a despejarme un poco Eso está bien Una caja me falta Voy a darle una explorada rápida Por todos lados Antes de tener que irme de aquí D.K.K.V Dice Todo bien, todo correcto Y yo que me alegro Así es, así es Sinceramente con el gancho Es mejor movilidad Hay que ver Que no se me vaya nada Que los coleccionables Son bastante importantes Sobre todo en los aumentos Ah, este ya lo había visto Ya había entrado ¿Qué onda, Koti? ¿Qué onda, Koti? Dice Si 13 gancho estuviera en mis tiempos Nombre que no hubiera hecho Ándale El gancho está muy bien hecho O sea, fue una idea que Yo cuando lo vi Sí, deje Tuve mis dudas O sea, ya, ahorita Ah, ok No, no, no También escondidos los audios. Bien escondidos. Un brood japonés, digo un spartan japonés. No, no. Estoy bien. No, no. No, no, no. Salta un audio. No, no. no será más que cenizas ni decidir su suerte de tu especie permanecerá en este atleto la voz de Sheldon me recuerda ahorita mucho a la del Great Mind en Halo 3 ¿Pelican qué? ese Pelican está intacto de KKKV dice justo te iba a decir que me recuerda a the Great Mind si la voz me recuerda mucho a the Great Mind ¿dónde escuché las la radio de los Brutes? bueno la radio de los esterranos las que se ha han revelado aquí a las la radio de los esterranos No viene a por mí, ¿verdad? Ahí está una caja Me falta otra Me falta otra, sí, otra y un audio más Por acá abajo no va acá Otra caja Me falta otra caja y otro audio Es que no sé si voy a poder regresar aquí La verdad O cuánto me vuelva a tardar en regresar Y aparte el ir mejorados ya casi al máximo es bastante importante ... Bueno, vaya a ver, mira Lío, porque hay que volver a venir Estamos framesizando Vamos ahí Vamos a ver Ojalá ... Vámonos Gracias. Apenas que me di una vuelta por acá Vi que había faltado un bronte Allá todo escondido ¿Tienes el primer lugar ahorita? Por cierto, advertencia o aviso Aparte del sorteo En general va a haber sorteo para puros subs Va a haber sorteo nada más para subs Ese día A la bestia Y es por mucho Si es por bastante De hecho ahorita no está Si es lo que les digo Va a haber este sorteo extra Para los subs Ahorita les voy a avisar Que es lo que deben de hacer Tener participaciones extras No va a ser pay to win Bueno, está suscribiéndose Pues es la entrada Pero no va a ser pay to win Aquí no subí Entonces por aquí chance Y luego lo encontraran Ahí está el último audio Oh, un sniper especial Me lo quedo Aquí Griffin AFFG 525 Reverie ¿Me escuchan? Griffin Está gravemente herido Y los sistemas médicos De tu armadura Están desconectados Busca atención médica Inmediatamente Abre un canal De captación unidireccional Transmisor de giro ascendente Reverie Transmisión unidireccional Cifrada confirmada Graba cuando estés listo La misión fue un fracaso El show nos estuvo esperando Todo el tiempo Malik Panago ¿En cuál misión vas? Voy ahorita En el En la parte donde estoy Con este Con el piloto Que derribaron el este Bueno, con el Con Echo 2 Por quitarle a los desterrados Este anillo Cueste lo que cueste Nada más ¿Qué tal es este sniper? Ah, es doble Nada más Ah, qué fraude De sniper ¿Qué tal es este sniper? Bodoke, bodoke Dice Yo voy en la torre Pero la estoy haciendo En legendaria Ah, estaba muy perro En legendaria Muy, muy, muy perro Sinceramente Si quiero disfrutar La historia Pero no quiero Que sea tan fácil Si me entiendes, ¿no? ¿Qué tal es este sniper? Amamos este antiguo anillo Pero se pudo Tremonios me costó mucho Ah, sí está complicado Tremonios En legendario Sí está bastante complicado Bodoke ¿Ya estás participando En el sorteo? Pregunta Sergio Espero que hayas leído Todo Si es que Ya estás participando Porque no he visto Porque no he visto nada De ti no he visto Sí, es cierto Ya lo puse otra vez En los comentarios Lo puse Que le llenan bien todo No tengo amigos Para nombrar Mira Ese no es tanto el problema El problema El problema es Son las Las capturas De todo Necesitas mandarme Las capturas Tal vez tú digas Sí, pero tú ya viste El follow de aquí Sí, pero Yo al día del sorteo Te voy a mostrar Tus participaciones Que tienes específicamente Si es que estás En el directo Para ese día Voy a mostrar Cuáles son tus participaciones Cuál es tu probabilidad De ganar Para que tú veas Porque a mí me gusta Ser transparente En ese tipo de cosas Fue muy cuadrado En ese tipo de situaciones La verdad Arriba no hay nada No hay nada ¡Gracias! ¿Cuál es el comando? ¡Sorteo! Revisa bien todo y participa bien Digo, las etiquetas es para que pueda llegar más gente, la verdad Se cuenta como participación, pero ya va combinada con la de Instagram Pero igual nadie, hay varios que me han comentado el de este Y no con eso, solamente participan, ese es el problema, que no leen Digo, yo pido de favor que le den like Y que tenga alguien, pero no es una No es un requisito Estoy cerca de algo No es un requisito Ya no voy a apostar, ¿por qué no vas a apostar, Kake? No voy a apostar, ¿por qué no vas a apostar, Kake? Dice Llego 40k perdidos No manches Tanto Está una torre Ya pasé por esa, ya pasé por esa torre Ahora voy en esta No encuentro más Me falta ir hacia allá Eso sí De Kake KV Dice Si maldice ASEA Escucho algo Ahí, ¿ya poner el CED, eh? Ah, no. soldado de kkv dice cómo vas en el pvp del nanacho bien creo quiero creer que bien de repente se me encontró de equipos bien traigado bien locos les ha tocado buena rena en uno miran la verdad ahí sí dije chale yo sufriendo con mis cartas del king y él sacó las dos de oro imagínate de kkv dice yo no me quejo ya soy campeón 1 y es más fácil que con vano ludo margaret la verdad sí y bodoque bodoque dice también te mando captura de tweets va sí porfas de todo de todo de todo lo que se pida ahí acá está una caja de kkv dice eso me prende pero luego te encuentras a los niños sin amor que usan triple joder bodoque bodoque dice es youtube facebook insta y tweets ajá youtube facebook insta y tweets ajá exacto ¿dónde está la caja? ya la escuché no niñeño sin amor un daniella salvaje ha aparecido ¿qué onda daniella? ¿cómo estás bro? bienvenido papu ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Vieron? ¿La verdad alcanzaron uno de esos rayos? ¿Qué rayos? ¿Dónde estamos? ¿Vale? 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 Dekake KV Dice Denle un bolillo para el hambre al Master Chief Bodoke bodoke Dice Listo aprovechando para cuando el multijugador Terminando la campaña Ya voy a hacer un Como tipo Un como tipo Este Calendario Y va a incluir Este Pokémon Y la campaña No digo El multijugador de Halo Ya no va a ser 100% Nanatsu Pero Le vamos a estar dando bastante A cada uno Bodoke Dice Nanatsu ZZZA Halo God Halo God No entiendo Adios No entiendo Donde encuentro Donde encuentro La mendiga Caja Halo God Halo God Halo God Halo God Halo God Nani Nani Bodoke Dice Que buscáis Que buscáis Estoy buscando Una caja Me falta una de En esta zona Me falta una de Reconocimiento O sea de Aumento Y me falta La del multijugador La de recompensa gratuita De multijugador Pero no encuentro Ninguna de las dos No entiendo y ya que él es muy valiente en mi respeto se está de kv dice le bajaron el daño al aguijoneador verdad más bien lo nerviaron en el sentido de que ya si necesitas y vaciar totalmente el cargador en uno parado bueno si estaba roto no tan exagerado pero si estaba algo roto escuché ya la de esto por acá no 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Era una bala, Méndigo este Digo, no, falta que esté aquí, ¿no? Pero no Se me olvidó que no había hecho ni demonio Seguro yo ya lo había puesto que sí, que fueron Hacerlo ¡Ay! En esta posición lo escuché ahorita ¿Dónde está esto? ¿Era el pájaro? ¡Era el méndigo pájaro! ¡Ah! No porque quiera, no, sino, aunque me veo un tantito, si lo sigo escuchando Bodoque, Bodoque Dice Eres muy fan de Halo, ¿verdad? Porque en todas tus redes está el 117 Sí Por eso le estoy tomando su tiempo de jugar bien esta campaña ¿Que es? No, es un rojo de ahí Me hubiera gustado que hubiera salido Fauna así letal Porque pues ahorita llevo bastante avanzado, no me ha salido nada Dice, esta es mi primera campaña en Legendario, pero en dificultad me fastidio más el Halo C Ah, es que Halo Combat Evil en Legendario es un juegazo, pero es complicadísimo en el Halo Combat Evil Tiene su encanto en Legendario, tiene sus puntos fáciles Vamos, los Hunters se mueren de dos disparos con la pistola, bien puestos Pero hace así que no te toquen un rayito porque si no andas valiendo gorro No encuentro la caja Ya rodeé todo Ya volví para acá Me lleva Lo peor es que me voy a hacer todo el directo aquí No quiero, la verdad Si puedo regresar más adelante está de pérdidas, ¿no? Que yo creo que sí, ¿no? Sí podría regresar Yo el Halo 3 lo tengo full logros Halo 3 sí lo tengo full logros Ha incluido el perfecto en una partida de multijugador Ahí puede haber algo Ahí puede haber algo Sí, o sea, agradece pero ¿Saben qué es lo peor que presiento? Es de que algunos coleccionables solamente los voy a conseguir yéndome en una avispa No sé por qué tengo ese ligero presentimiento Ahí va, esa parte no la pasó Ahí va, esa parte no la pasó No sé por qué también Mira bien lo que es el momento Yo, lo llevo No sé por qué Por favor Su석os No puedo少os Enf Tresem best No, pues yo creo que Si ya no encuentro nada de este lado Ya me voy para la misión, terminar y ya Sayonara Pero si insisto Me hubiera gustado encontrar fauna peligrosa Fauna que digas A la bestia A la bestia A la bestia A la bestia Creí que era algo ahí importante Paz de energía A la bestia A la bestia A la bestia No, no, no. Ah, aquí encontré el audio. Ah, aquí encontré el audio. A todos los que vienen en parte de buen Kyoya, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué están jugando? ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo estás, Kyoya? ¿Cómo estás? Eres un grande, bro. Te lo agradezco mucho, papu. Estoy en modo búsqueda de coleccionables, ¿cómo ves? Pero ya me rendían. Eso me prende. Eso me prende. ¿Cómo estás? ¿Qué buen juego, güey? Ya quiero seguirle. La neta está muy chido el juego. Esto me faltaba. La neta es un juegazo, ¿eh? No hay nada. ¿En qué parte vas tú? ¿Ya pasaste esta parte, esta zona? Estoy cerca del Pelican. Esta parte no la pasé. No la revisé. No pierdo nada por darle un pequeño recorrido por acá atrás, ¿no? Pueden empezar a destruir la primera base. Ah, ya. No, sí. Sí, vas. No voy tan adelantado, pero pues... Tiene algún spoiler que... Afecte, la verdad. Apenas íbamos descubriendo algo de la historia, la verdad. Casi, casi nada, ¿eh? La verdad. A ver hasta allá arriba habrá algo. ¿Qué tal lo está recibiendo la gente? ¿Chido el juego? Ahí en tu canal. ¿Qué tal lo está recibiendo? Este, Kake, por favor, un comando de promo para mi buen Kioia, ¿no? Yo creo que ya lo pasé. Yo creo que ya lo pasé. Me encanta caer desde lejos. Desde alto. A mí me dan nervios, pero al jefe maestro no. Yo casi me hago popis del susto, pero al jefe maestro no. Ah, sí. Un... José J. L. F. E. R. ¿Dónde, José J. L. F. E. R. ¿Cómo estás, bro? Bienvenido. De Kake K. V. Dice... Se te fruncen yo-yo-bo. Sí, dan, está, sí. ¿Para qué decimos que no? Sí, sí. Ya llegamos. Tienes pica, amigos, ¿eh? Animales. Jefe, mis ojos no me engañaron allá atrás. Tenemos que irnos. Tres cóndors de la UNCC. Ver uno es raro, pero encontrar tres es un milagro. Debería haberlo sabido. Destrozados. Completamente destruido. Motores deslispaciales destruidos. No tenemos tiempo. Allí hay otro. Destrozado, con un cráter de más de un kilómetro. Y ahí, el último. Todo aplastado, roto, golpeado, inútil. Suficiente. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo será, jefe? ¿Cuándo estemos allá? Porque es a donde pertenezco. Ahí dentro, con ellos. Se va a hornear. Se va a hornear. Se va a hornear. Esto no. No soy tú. No soy un piloto. ¿Qué? Ni siquiera soy un soldado. Un marín. Soy un fraude. Robé ese pelican. Lo robé. ¿Sabes por qué? Claro que no sabes. ¿Alguna vez has tenido miedo? Tanto que tú... Pro... No valgo nada. No valgo nada. No valgo nada. Todos fallamos. DKKV Dice... Chale. Eso nos hace humanos. Lo siento, jefe, pero... ¿Tú cuándo has fallado? Debí haber protegido a Cortana. Evitar que todo saliera mal. Le fallé. No te fallaré a ti. Lo... Lo lograremos. No tenemos opción. Esto es todo lo que soy. Es todo lo que necesitamos. Nuestro único camino a casa es a través del corazón de los desterrados. Te necesitamos. Podemos arreglar esto. Juntos. Por supuesto que podemos. Juntos. Entonces... ¿Cuál es el plan? Déjame adivinar. Es peligroso y probablemente hará que nos maten. Sí. Ya me respondí. ¿Cuándo se convirtió en una telenovela? Hay que hacerlo. Pero... Yo creo que... Sinceramente... En ningún juego se ha tenido así... Ese tipo de rasgo de humanidad de... De un soldado. Osea, el único que llega a ver que tuvo algún miedo es en Halo 2. Nada está perdido. Despliega tu ejército, envíselo con todo No, eso no lo desanima El Espartan no está solo Hay algo aquí, ayudándolo, conectado a esta instalación ¿Qué es? Es sorprendentemente vulnerable, pero altamente inteligente Es una debilidad, algo que podríamos aprovechar Ya lo veremos La transformación se controla desde... No, digo en Halo, me estoy refiriendo a Halo Debes ser protegida Hecho Atriox veía algo de valor en ti Demuestra que no se equivocan Cuando hallemos a los eternos Y cuando tengas tu anillo Entonces nunca cuestionarás mi valía Y yo nunca cuestionaré Gente que va llegando al stream también Estamos en un sorteito amigos Por si gustan participar El honor es cada vez más fuerte Ahorra tus fuerzas Necesito algo de ti, viejo amigo Lo que pidas Tráeme al jefe maestro Vivo Está enfermo Tiene algo No sé que está dañado el men Pero tiene algo el pana No Falta que ahorita ya me salga lo que me falta ¿No? Me falta solamente la cajita Una cajita Permisión Ya está más sentimental Pero me gusta La neta sí O sea Creo que ese encanto Le faltaba un poquito ¿No? ¿Qué ha pasado desde que te conocí? Seis horas tal vez siete Ha sido Interesante Seis meses por mi cuenta Sobreviviendo Apenas Ahora parece como un sueño Esto por otro lado Se siente como Como una pesadilla En su mayoría Jefe ¿Estás bien? Lo que dijiste allá atrás Sobre Cortana ¿Le fallaste? No lo entiendo Tu misión era Destruirla Pero no lo hiciste ¿Qué pasó? Halcy te inició Yo debía desplegarte ¿Y lo hiciste verdad? Sí ¿Y qué pasó? Atriox vino por ti Un Lachida Eli Salvaje ha aparecido Tarde hija Tarde No es cierto Atriox me derrotó Quirúrgicamente Precisamente Totalmente Lo siguiente que recuerdo Es que me despertaron En este Peliker La Chida Eli Está hosteando Este bello canal Cero panas Este anillo No es como los otros Hay algo más aquí Eso es obvio Nos acercamos a la segunda torre ¿Dónde te dejo? Cerca Cerca será Llámame cuando termines jefe Ok Ok Wow Mira esa torre Es tan Nueva Evolucionada Diferente No como la última ¿Estás segura que esta es? Sí Funge como torre de mando Ordina las operaciones de reparación Puedes apagarlo Esperemos que solo tengamos que buscar una puerta Vale Aquí no hay nada Hola Nada faltan No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tienes que salir del otro lado, mis chavos. Están muy lejos. Están muertos. Están muertos. Están muertos. Están muertos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Listo! ¡Déjame ver los... ...pesitos diamantes! ¡Puesitos diamantes! ¡Puesitos diamantes! Desde aquí se puede apreciar su verdadera escala. La superioridad tecnológica de los Forerunners. Sé que estás acostumbrado a paisajes como este, pero apuesto que aún te quite el aliento. Solo un poco. Maliza. Ah, ok. Todas estas debo de ir primero. Para ir acá. Ok. Si es algo. ¡A la bestia! Una base nueva, eh. Avíseme si necesitas ayuda. No puedo traer escorpión. Mungos. Gungos. Warthog. Razorback. Scorpion. En el momento estoy bien así. Un tan... ...audio. Un tan bendigo audio. Ah, me lo veo. Ah, ya la vi. El askiz está... ...la nave. Vale. En toda la zona... ...hay 15 de las... ...vamos primero a esta parte porque esto es... ...esto ya es... ...a noviembre y después agarramos el de noviembre sin ti. El jefe se está movilizando. Sí. Aquí. Gracias. Créanme que sí me hubiera gustado ver fauna así peligrosa así que hubiera estado así de repente te encontrarás lobos o otro tipo de monstruo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Ya, Mimir? Dale Ay, Dios No lo vi Dije, ¿qué estás haciendo ahí? Fred Creo que ya no hay El padrón quedó eliminado Acaba con el objetivo principal Y terminaremos aquí No te pases ¿En serio? Y lo maté Alcancé a matar Y 30 Baja de VIP confirmada Solo hay que rescatar A la tripulación Y habremos terminado La tripulación tenía ¿Rhenes? Y así llega el fin de Seretus el azotador Que su estúpido apodo muera con él ¿Qué es ese estúpido apodo? Tenemos el número de elites desterrados en este anillo Sigue así, jefe Dijo sobrevivientes No veo ningún sobreviviente Este Sábana Está bien Siguiente punto Más cerca Más cerca Para ir así Bajando Más cerca 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 ¡Ahhh! Campamento humano. Ah, no. Ah, no, sí, campamento humano. Ah, no, es un campamento bruto. Tienen bananas. ¡Miren, sí tienen bananas! No manches, y un pollo rostizado ahí. ¿Ya eres el top 1? ¿Para qué? No, también no. Se fue el bastardo Chale, nada más no se juega algo que no le gusta a este panda y así se pone de crazy Bueno, debemos hacer otro daño ¡Vamos! Ven por mi Te voy a dar un disparito Para que vengas tras de mi Ven por Miguelito Por favor Ven, ven, ven Ven tras de mi Ven tras de mi Ahí está Ni Ni nada Se cayó Cuéntanos con esa esposa Este es mi momento Para moverme a un lugar más seguro Este es mi momento Para moverme a un lugar más seguro Este es mi momento Este es mi momento Este es mi momento Este es mi momento Para moverme a un lugar más seguro Este es mi momento Para moverme a un lugar más seguro Este es mi momento Este es mi momento Para moverme a un lugar más seguro No sé si se me pasa de lanza con el daño que le hago a la... Ay Dios, ¿verdad? Hay una taberna, una caverna aquí. Caverna. 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 No tengas miedo, Spartan. Caverna. Caverna. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! Me quedé puestecito para la... ...atropellada. Ahí está. Ahí está. ¡Muy bien! Bueno. Gracias. Luego hay una cajita. Núcleo Spartan, ¡excelente! ¡Qué rocino los ruidos de las cosas! Vamos, sabana. Ay, sabía que no era de alucinamiento. A ver, me choca la voz de los esteros. ¿Están acabados? La fase de reintroducción comenzó. Enviaron de regreso innumerables especies preservadas para comenzar una nueva vida. Halo fue la solución definitiva y terrible de los Forerunners para el avance implacable del parásito. Diseñado para destruir a todo ser vivo. Nada podía sobrevivir. Y pensábamos lo contrario. Estábamos equivocados. A ver, sabana. Veamos qué tenemos aquí. Vamos. Hecho. Aunque vamos a necesitar dos muestras más. Lo siento, pensé que sería más fácil. No hay problema. ¿Estás bien? Estoy... No es nada. Solo sentí que alguien estaba... No lo sé... Mirándome. Ah. ¿Qué pasa? Aún quedan balizas por encontrar antes de que la secuencia Forerunner esté completa. ¿Cuál sigue? Ah, todavía falta la destacada. Guardaré en este punto, en Boa Yolette. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Aquí tienes? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, conquistamos esta zona y la dejamos hasta aquí amigos, porque va a ser muy noche y no quiero dormir. No, 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 no. we are going to be able 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 to se me olvida que siempre que conquistamos aparecen marines ahí a la vueltecita tenemos posibilidad de la hidra también me falta bastante tengo un vector libre para la nueva zona de aterrizaje ¿cuál es la jugada jefe? el escorpión el escorpión no creo necesitar ahorita pero se ve bastante funcional el nuevo gancho vamos a buscar a quien le hacemos raid siempre buscando el apoyar a alguien el día de hoy para que nos vayamos bien vamos a hacerle raid a la danis bueno muchas gracias a todos los que se pasaron muchas gracias a Kyoja por la raid que nos aventó el buen panda muchas gracias a la chida, muchas gracias Kake, Kyoja, Sugar por los dos segundos que te quedaste este ah, Bodoke también estuvo un ratillo Koti bueno chicos, espero que se hayan pasado muy muy bien ahí nos vemos más de la anadita nos vemos a próxima sale ay ya me parece que nos emotes aquí en el fondo no 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 no